Desde hace varios años la Secretaría Nacional de Drogas, desde la administración anterior, viene trabajando conjuntamente con Amor Exigente y para nosotros desde la Secretaría, por la concepción que tenemos de este problema, que como todos saben es un tema complejo y que no tiene soluciones únicas, tenemos una visión muy abierta de la necesidad de que el conjunto de la sociedad participe del encuentro de las soluciones necesarias para los diferentes casos que se nos presentan. Los diferentes usuarios de drogas tienen muchas veces salidas diferentes, tienen realidades diferentes y encuentran formas de solucionar los problemas por lo que pasan de manera diferente. En ese sentido, para nosotros, para la Secretaría, Amor Exigente es un aporte fundamental para aquellas personas que se acercan y que se sienten muchas veces desamparadas si se quiere, porque no pueden lograr que sus familiares, sus hijos, sus parejas, sus primos, sus tíos, se acerquen y reconozcan que tienen un problema que no lo pueden solucionar por sí mismos. Hemos encontrado en Amor Exigente un aliado estratégico en este sentido, fundamentalmente en el área metropolitana, pero también en otros departamentos del país donde se han podido desarrollar y donde tenemos el compromiso de apoyar que se sigan desarrollando. Es mérito de un programa que se ha hecho con el transcurso del tiempo creíble para aquellos que participan en él y de muchos otros que no están, pero que sabemos que comparten estas instancias porque los ha ayudado a entender desde la familia cuál es el problema que cada uno de nosotros tenemos que jugar, cuáles son nuestros roles dentro de la familia y reconocer que la adicción es una enfermedad de la familia y no solo del adicto. En la medida que logremos entender eso, empezaremos a dar los primeros pasos para poder salir de la codependencia y de todos los otros males que rodean nuestro horizonte de hijos con problemas o de familiares con problemas, de compañeros con problemas o compañeros.